¡Qué maravilloso el aplauso de nuestro equipo! Ya están nuestros invitados instalados en este estudio para vivir una noche sin culpa. Una nueva oportunidad de librar con las mejores conversaciones, con la mejor música y las más honestas reflexiones de nuestro mundo del espectáculo. En este programa los conocemos de verdad a las personas. Los conocemos más allá de los disfraces, de las apariencias y de la bidimensionalidad de los personajes televisivos. Conocemos su esencia. Y lo quiero invitar a que nos siga a ArrobaSinPulpaTVMás. Les quiero agradecer el cariño porque de verdad me paran en la calle para decirme yo la veo en la noche, yo la veo en la noche, yo la veo en la noche y son todas lo máximo y les gusta la ropa que me pongo y me gustó el otro día el look rojo y me gustó el otro día cuando estaba ya potopelao y me gustó y todas esas cosas me dicen. Y oye, me gusta el escáner que hace tu director y las preguntas desagradables o cuando se equivoca y pone fotos así a las personas chuecas. Todas esas cosas aquí ocurren sin culpa. Y todo nuestro equipo es un equipo maravilloso, un equipo cálido. Nada, estamos contentos de comenzar otro nuevo capítulo, pero mira, el musicalizador me está haciendo callar para que adelante inmediatamente la primera parte de nuestro programa para introducir a nuestros invitados y que usted adivine junto a mí ¿De quién estaremos hablando en esta noche? Hombre Hombre actor y director de teatro. Fue parte del área dramática de TVN en su época de oro. Es bueno para cocinar. Muy bueno. El segundo. Invitado. Hombre actor también de teatro, televisión y cine. Fue jurado del Festival de Viña del Mar No te puedo creer, cantará bonito Casi fue a los Juegos Olímpicos Como luchador de taekwondo Eso sí que no lo sabía Y es bueno para cocinar Muy bueno Imagínate qué noche vamos a pasar hoy día Ojalá hubiéramos traído ingrediente Y nos pusiéramos aquí a pegar patadas Bueno, son capaces de hacer eso y mucho más Porque son simpáticos, irreverentes Son versátiles, son cara de verdad No, eso no se puede decir Pero me gusta, me gusta Porque son auténticos ante todo Y aquí las locurillas las podemos hacer Porque en esta noche se vive sin culpa Y estarán Felipe Ríos y Álvaro Morales Y aquí estáis ¡Qué más títas! ¡No, no! ¡Estaba muy bien! ¡Estaba muy bien! ¡Con los brazos a mí! ¡Eso se estaba muy bien! Encina que puedo abrir de pierna Porque estoy con pantalones Para este lado, para este lado. ¿Cómo todavía me puedo ir de pierna? ¿Te lo metes para atrás? No, no sé si tanto. Yo no puedo. No me da. Tú eres como sense igual. ¿Tenís como dote de todo tipo? Sí, pero Felipe tenía un... Él físicamente muy bien dotado siempre. Ah, ¿tú? Siempre. Gracias, mi amor. Pero Felipe, honesta confesión. Oye, vino a un pijito a saber antes que fuera. No, pero si ya te lo tomaste. Por eso están hablando y que estáis viendo la aula. Vuestra salud, ¿eh? Oye, muy rico. Pero más cosas físicas. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa? En Camapu. En Camapu. En Camapu está muy rico. ¿Viste? Para tus preparaciones. Y comimos unas caucitas también limeñas. Están súper, súper, súper bien. Son bien atendidas. Son bien, no me voy a ir más. No voy a quedar acá. Quédate acá, pues. Y nos cocina y nos pasamos en el programa. ¿No pusiste actor cosidero? No puse, no. No, porque quise destacar distintas cosas. Además, que tengo sorpresa para que la gente no adivine tanto en su casa. Me voy inmediatamente a mi asiento porque me retan, ¿viste? Ya me aquí me hacen callar. Se te cayó todo, espérate. Está ahí sin audio. Pónmelo, Felipe. Yo te lo pongo, por favor. Yo te lo pongo, ratito, ratito. ¡Verdira! ¡Para, para, para! Mira, por favor, ese tatuaje. ¡Papá! Ya, pero ponme al micrófono. Cámara uno, cámara dos. Pero ponme al micrófono. Mira ese tatuaje, por favor. Yo se lo pongo. Ya. El micrófono. Que se te cayó el micrófono, el tono, el audio, todo. Ahí sí. ¡Bravo! ¡Bravo! Discúlpeme, señora. Yo no tomé esa, güey. Yo soy así y le pido perdón. Y cuando estoy en mi casa despeinada es porque yo soy así y le pido perdón. Pero ahora puedo decir que me lo puso Felipe Río. ¿Viste? Cáchate, mi amor, perdón. Y los dos. Mi suegra va a llorar. La tía Tere va a llorar. La tía Tere. La tía Tere. ¿Tu suegra? La tele miente, ¿eh? Ay, ¿qué viste? Ya no llevamos ni 15 minutos al programa. Me lo pasaba increíble. No, no me estoy acalorado. Pero sácate el chaleco, Álvaro. Sácate el chaleco, hombre. La chaleca. Sácate la chaleca. Es que hoy llevo menos dos bajos cero, entonces vinimos abrigados por si acá. Por eso tomemos, porque yo dije que hiciéramos salud y es muy mala educación decir salud y no tomar. Exactamente. Bueno, salud por ustedes. Bueno, y ya, nuevamente. ¿Hace cuánto que no se veían ustedes dos que son juntas, compañero de colegio, compañero de pega, todas las cuestiones juntas, eh? Yo te vi el otro día, pero andá ahí, por ahí... ¿Engrupiendo? Andá ahí. No, 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 no. Algarito jamás, engrupió nada. ¿En qué andaba? ¿En qué andaba? En un estreno. No, en un estreno. Ah. ¿De teatro? Pero cada cierto tiempo lo encontramos. Nos besamos. ¿De verdad? En la piscina lo encontramos de repente. Sí. En la piscina que vamos por ahí. ¿Qué? ¿En el Cerro Santa Lucía? ¿Qué piscina? ¿Qué piscina? ¿Por qué? ¿Por qué el Cerro Santa Lucía? ¿Hay una piscina ahí? Sí, pero más piscina en Santiago, digamos. No, pero estoy lesionada. ¿Han construido alguna piscina después de los ochenta? Es como buen chorrito. Porque ustedes son actores, entonces en el centro de Santiago se manifiestan y se bañan en la piscina también, ¿no? Y yo, que soy actriz también, ya. Ya estamos más viejos, estamos en el sector de Oriente. Ya estamos en los cincuenta. Sí, sí. No sé, y yo tengo que ponerme seria porque este es mi trabajo como animadora. No estamos en un carrete, Francisca, por favor. No, no, no hay seria. ¿No? Sin culpa se llama tu periódica. Sin culpa, es verdad. Sin salvación. Ya, vamos a empezar a jugar. ¿Me cuesta más cuestiones que yo te quiero? Inmediatamente. ¿O me tiro de nuevo? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a empezar a jugar. Estamos con Felipe Río y Álvaro Morales. Y el primer juego para ti, Felipe. ¿Juego? ¿Estamos a jugar? Sí, vamos a jugar. ¿Estás como escrúpulos? ¿Estás empezando más? Al hueso, inmediatamente. Al hueso. Vamos con este primer juego que dice así. Mira, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Personajes icónicos? ¿Berjam de Romané o Luciano de Pancailusión? Luciano de Pancailusión. O sea, de hecho, el Perjam fue más conocido, pero el otro a mí me encantaba hacerlo. ¿Pero era el Luciano Pereira? Oh, no, no, no. Era así, era nada. Claro, pero Perjam yo creo que fue el que más... Claro, el que más pegó, el que más me marcó a mí. Pero el que más me gusta a mí cuando lo hice fue el Luciano Pereira. Que era así, era nada. Porque sabes que fue muy bonito, porque dentro de la historia, que era nada mi historia, fue como desarrollándose y al final llegaba una compañía de teatro que estaba protagonizada por la Marés González. Era muy bonito. Y después metían a este perejil sin hojas dentro de la compañía y se lo llevaban de pampa ilusión y supuestamente iba a tener un futuro así mucho más exitoso y era muy bonito lo que pasaba. Es curioso porque no necesariamente el mejor, el personaje que mejor te va, el más venido por uno. No, claro, lo mismo que las canciones con los artistas, que te dicen cántala de nuevo, cántala de nuevo. ¿Tú cantas? Yo canto, claro. Y el éxito... ¿Sí? ¿No fuiste a ser director? Perdón que me está cantando el director, si me va a sacar la muela para poder cantar. ¿A dónde va el amor cuando se va, cuando se esconde? ¿Y a dónde, dime, dónde voy a ocultarme yo cuando no sientas eso? Listo. Mira. Yo sé que estoy... ¿Y por qué te has visto en un ensayo musical con mi amigo Pivo Bormado? ¿Mucho tiempo atrás? Sí, pues yo siempre te he postulado y mandado currículum para tus musicales, por Felipe, pero nunca me he pescado. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Es muy exigente como director? No, porque nunca me probó, así que no es que me hayas desaprobado. Yo hago audiciones, cuando he hecho cosas hago audiciones abiertas. ¿Se echan y esto? Es verdad que sí. Pero yo no he ido a todas las audiciones abiertas, porque no me he enterado. Bueno, ya no me he enterado. No, pero te admiro mucho también en el ámbito de los musicales, yo también estaba en eso. Sí, por qué. Pero, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué importa? ¿Tú ya? Abrimos de otra voz. ¿Ya fue director? Chúpate. Nada, te dijo que antes ya te sacó la línea. Y el de Ciano. Ya me están rotando. Tiene el mismo juego para Álvaro Morales. Vamos a elegir un personaje ya que estábamos hablando de esto. Te pregunto, ¿qué personaje es tú que creí que vamos a poner de partidante, sin saber? Yo creo que los Pincheira, o sea, Martín Ortúzar sería uno. Ya, ¿y cuál más? El de Llorar. El de Llorar. ¿Le achuntó? Veamos, eh. Le achuntaste a uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, Ignacio Cusinho! Dios mío, son como el yin y el yang estos personajes, ¿o no? No sabía el personaje. ¿El primer personaje gay en una teleserie nocturna? Sí, era una teleserie nocturna. La primera. Era Dónde está Elisa, si no me equivoco. ¿Dónde está Elisa? No. Sí. ¿Dónde está Elisa? ¿Y es? Sí. ¿Es como el yin y el yang estos dos personajes? Un poco. Mira que está Elisa es rico ahí. Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Un pez. Mira a mi pareja. Mira a mi pareja. Se acerca ayer. Guapísimo. Se acerca ayer. Y es joven. ¿Qué dijiste, Oferio? Oye, era un tema peliabúo para la época, digámoslo. Las producciones artísticas representan muchísimos momentos históricos de nuestra sociedad. A la gente le gusta o no, no solo entretienen, también educan. Y por supuesto los personajes tienen esa valentía de mostrar la verdad que nadie habla o que pocos quieren, digamos, no sé. Es como una manera de ponerla gráficamente y de entablar ciertas discusiones. ¿Cómo fue para ti ese rol histórico? Mira, obviamente siempre las telesenias en esa época trataban de ser un poco un retrato de la sociedad. Exacto. Lo cual me parecía súper bien porque también era una sociedad que todavía no se había despertado. Pechoña. Claro, bastante pechoña. Conservadora. Y sigue siéndolo, a mi gusto. Pero no se había despertado y estaba en este movimiento. Entonces cuando aparecen estas teleseries, incluso cuando aparecen las nocturnas en general, se empieza a abrir un espacio como nuevo donde uno puede visualizar temas que en la sociedad ya se estaban discutiendo pero que no estaban siendo plasmados en ninguna otra parte. Hay destape. Sí, hay cierto destape. Hubo cierto destape. Claro, porque hay un trafondo también súper social en esto, ¿no? Hay una caricatura, ¿cachai? Porque él era un hombre con una familia bien constituida y se enamora del amigo. Ah, ya acabo de acordar. De la infancia de la esposa. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que aquí había un personaje que si bien él, porque él era homosexual y era un homosexual en el fondo reprimido. Que en el fondo lo vienen a mostrar, digamos, y viene el personaje de César Cayer, un personaje que venía un poco a romper ese esquema, donde él se ve obligado, digamos, a reconocer abiertamente su homosexualidad. Pero, para mi gusto, hay un personaje que es más interesante, que es uno que hice mucho después, hace muy poco, no tanto tiempo, que era el de, perdón, pitucas y rugas, no, el de, ¿cómo se llama? Star Wars. Star Wars. El de Yoda, ¿te acordás? Oye, me acuerdo las tres series. No, él era de mujeres, ¿cómo se llama? Mujeres de lujo. No, no, quiere un personaje que era homosexual, pero que él no se reconocía como homosexual, estaba dentro del clóset. Soy lo que soy. Lo están buscando en internet mientras tú te acuerdas con el Alzheimer de la edad. En el Mera. Pero, ¿cuenta por qué fue importante mientras buscan el Alzheimer? Ah, sí, para mí ese fue más importante porque hablaba de una realidad de muchos hombres. Pablo Menegu. Te tengo mentira con Pablo Menegu. No, no, Pablo Menegu. ¿Quién es? No, era Pablo Menegu. Era Pablo Menegu. A mí me dijeron que era Pablo Menegu. Me engañaron. Paolo Menegu, sí. Paolo Menegu. Ese era, pues. Ya. Oye, estaba hablando dura. Ya. ¿Por qué fue, por qué te pareció que la historia retrataba una parte más... Porque en esta sociedad chilena todavía hay, creo, me da la impresión, y por lo que me tocó vivir cercanamente, hay muchos hombres que todavía están dentro del proceso. Dentro de una sociedad que todavía están casados. Tratando de encajar con un molde y reprimiendo su verdad. Increíblemente sí. Increíblemente sí. Yo creo que es el más rostrita. No sé qué dice el truco que opinar. No sé, yo no cancho esa rostrita. Pero, bueno, tenía opinión, pues. ¿Tenía opinión, Felipe, al respecto? No tengo opinión. ¿Cómo tenías opinión? Sí, no. No, seguro que sí. Seguro que sí. Lo que pasa es que, claro, cada uno con su cada uno nomás. ¿Cierto? Porque hay gente que está de opinión a puta. Que se salga, que se suelte, que no maje la raja. Y que viva la vida. Que viva la vida, que es una sola. No maje la marja en sentido figurado, Anel. ¡Ay! No me te doy. Oye, pero para cerrar el tema de los personajes, ¿qué es más fácil, interpretar a un personaje que tiene mucho de ti o que no lo tiene? No lo mismo. Todos los personajes que tienen mucho de mí. Nunca. Ay, a mí me pasa el revés. Todos los personajes que tienen mucho de mí. Todos hablan de ti. Sí. Todos los personajes que tienen mucho de mí. Me mira al espejo. Uno le pone también de uno. Sí, pero... Pero sin saber que es de uno. Sí. Pero, mira, a ver, yo creo que uno es el instrumento, finalmente. Este cuerpo, ¿cachai? Y esta sensación y esta manera de mirar y la manera como tú interpretas emocionalmente, psíquicamente, el personaje es tuyo. Pero no creo que tenga que ver directamente con tu mundo interno ni con tu realidad real y diaria. ¿Y ustedes se imaginaban y querían ser así actores famosos de teleseries cuando estudiaron? Yo no. Ser actor, sí. Sí, pero quería ir teatro, ¿no? Era como esa... No, actuar y ser famosos y ser estrella del mundo del día. Que bien todo, que bien todo. Qué buena, reconocerlo, si nadie reconoce eso, Felipe. ¿En serio? Todos dicen... Ya, pero, o sea, es que a mí me va a estar en la escuela de teatro, ¿no te dais cuenta? Yo cuento que ellos, pero bueno, cuento... Todos los compañeros que eran como serios decían, no, no, yo no quiero actuar en teleseries, yo quiero hacer teatro. Y míralo, están todos haciendo teleseries. Por eso, por eso. ¿Qué les pasa? Hacía lo mismo. Por eso te celebro. Son súper mentirosos igual. Son súper mentirosos, me da que ves a lo menos. Por eso te celebro. Oye, pero si es algo de perogruyo lo que hiciste, decir, sí, yo quería ser famosa, quería... Pero no lo hacen. No sé si ser famoso, pero es una consecuencia también. Que si llega a la raja, o sea, es malo. Exacto. Es que eso puede ser... Tener una cosa tan simple como decir, o sea, hoy día se critica todo. Oye, pucha, ¿sabes que quiero tener plata? O sea, ¿sabes que quiero viajar? O sea, ¿sabes que quiero...? Me gusta la tele. Como que estamos viviendo, siempre tratando de cumplir a todo el mundo sus expectativas. Claro, lo que pasa es que se volizan un poco con respecto a eso. Sí. O se piensa que es muy frío lo pensar así. Que tiene una parte, pero igual si lo pensáis, tampoco es tan terrible. Pero hay... Tener ambiciones, tener deseos. Si tú eres actor, tú eres actor y en algún minuto... No, en algún minuto quieres estar en Hollywood. Sí, o estar, no sé, en un círculo de cine mundial. Si tú eres futbolista, en algún minuto quieres estar en una primavera. Cuando yo entré a la escuela, yo dije, yo estoy aquí porque no, por terapia, no sé qué. Y yo dije, yo estoy aquí porque voy a poner todo aquí, o sea, de aquí a Hollywood. Y la gente se cagó en la risa. ¿Y? Lo encontró totalmente ridículo que yo dijera de aquí a Hollywood. Sí, suena tonto que está ahí. Y tuve que excusarme como, a ver, yo me refiero que este es un... O sea, yo me voy a poner un objetivo que a lo mejor es lejano, a lo mejor es imposible, pero en el fondo lo que quiero decir es que yo aquí voy a dar todo de mí para avanzar lo más que pueda. O sea, no, oye, ¿a quién no le gustaría que te salga alguna cosa de él así como un día? Yo creo que es la parte, digamos, del oficio que uno quiere hacer y desarrollarlo a la mayor niña. Es como un escritor que nadie le lea, es como un artista que nadie lo escuche. Es lo que dice, para llevarlo como a los futbolistas, que no quiere estar así como en las líneas europeas o no sé qué. O quiere estar en la selección nacional. Claro. Claro. O sea, ustedes no critican la comedia, no critican las teleserias. En algún momento yo sí, porque era joven y estúpido, pero... Yo no. De verdad te lo digo en serio. Yo no fui tan estúpido. ¿Cómo eres joven? A diferencia de... ¿Cómo te llamas, Felipe? A diferencia de Felipe... A Carlos Beneguzzi. Yo no tenía el nivel de pasión que tenía, por la actuación que tenía Felipe. ¿Por qué lo decís? Ustedes fueron los primeros en la escuela, eran como los chicos, ¿no? Yo no estudié actuación para ser actor, no quería ser actor. ¿No quería ser actor? ¿Y por qué estudiaste eso? Porque quería ser director de cine. ¿Que no tiene ni una...? ¿Qué quería? Quería ser director de cine. Pero si la escuela no está, eso es raro. Es que es más larga la historia. ¿Se equivocó? Yo estudié antes en otra escuela. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Yo estudié antes en otra escuela, estudié para ser director, convención en actuación. En esa época. Una escuela que se abrió en la época de los 80, cuando estaba la dictadura. Entonces, se cerró por problemas políticos y yo quedé vagando. Y ahí, una de las personas, que era la Mónica Carrasco, por ejemplo, y el Ronaldo Hernández, cuando cerró la escuela, yo dije, puta, ¿qué hago? Me dijo, bueno, ¿por qué no estudié actuación? Por último, entré por algún lado. Ya, ¿y dirección audiovisual? Y me mandaron a la escuela de Fernando y así fue. ¿Dirección audiovisual no existía? ¿Comunicación? No, estáis locos, estaba encerrada la escuela de cine en este país. No. ¿Cachai? Increíble, ¿eh? Sí, pues. Entonces, entré por otro lado. ¿Y tú has dirigido? Dirigí una obra de mi hija. ¿Ya? Sí, que fue muy lindo, sí. ¿Estuvimos en el mismo teatro? Sí. ¿A mí? A mí. Sí. ¿Y vas a querer seguir dirigiendo? Es que no, porque al final yo me desarrollé como actor. Ya. Ya, ya aprendí el oficio de la actuación. No es algo que quedó pendiente. Y fue maravilloso, la verdad, que fue un regalo, un regalo. Ah, qué bacán. Y tú, Felipe, en cambio, has dirigido mucho. He dirigido harto, sí. Y ahora con ganas de volver ahí, dije, estoy como apartado, llevo un año fuera. ¿Por qué? Porque la vida te lleva, te saca. ¿Ya? A matar la raja. ¿Ya? Y en lo cívico y en el corazón. Y estuve un año fuera, viviendo solito en la playa, tranquilo, relajado, viviendo mi vida. Y volví ahora a fines de diciembre y estoy empezando a retomar un poco más. Mira. Entonces, como que me estoy empezando a insertar de nuevo en el porque tú te desaparecí y ya... ¿Cómo está la atmósfera ahora que volviste? ¿Cómo la veis tú? Es que todavía no vuelvo. Todavía no sabe. No sabe qué atenerse. Estoy volviendo recién. No sé, no, cacho. Está difícil. Vuelta súper pelu. Hay poco trabajo. Hay poco dinero para hacer producciones. Sí, muéstranos lo que quieras. Ya les mostré demasiadas cosas. No, muéstranos. No me refiero a eso, Álvaro, por favor. No, que estoy chocha porque yo también soy actriz, no sé si ustedes saben. Sí, lo sé. Y tuve la fortuna de participar en una producción que ganó en Canes y por lo cual, que es una producción de un cortometraje, pero por lo cual ahora estamos desarrollando y ya desarrollamos el trailer del largometraje. ¿Se los puedo mostrar ustedes? Sí, obvio. Por favor. Estamos hablando de drama con tintes de terror de Álvaro Bruneda, Iguala Estudios. Aquí está, Bajo Astral. Buscamos en el mar, buscamos en la ciudad, buscamos en el bosque. Este lunes se cumplen 30 días de la misteriosa desaparición de la joven Laura Gallardo. El misterio que ronda este hecho policial tiene conmocionada a la localidad costera de Santa Bárbara y sumergidos en la desesperación a sus padres. Yo la voy a seguir buscando hasta encontrarla. No puedo, no quiero vivir más así. Pablo Gallardo, hay un camino que no han intentado y que quizás le interese conocer. No me vaya a venir con huevas mágicas a mí. Mejor sigue buscándome a jugar al espiritista. Aquí no hay ningún truco. Solo tienes que estar atento. Y creer. Las señales han estado aquí todo el tiempo. Y ahora... Sí, creo. Es que sí, no es fantástico. Esto es solo un trailer, ¿no? O sea, ha hecho la película, entonces... ¿Hay como sistemística ya? Sí, es que la música está linda. Bajaste el todo y gris. Como para concentrarse a hacer con... Pero para que sean capaces de criticar este producto desde una manera objetiva, no más allá de que esté yo. Nada, pero un trailer que está bonito, se ve como que hay un lindo trabajo, está bien hecho, se ve bien con los efectos tan bonitos. Se nota que hay una cosa como sobrenatural, ¿se dice? Sí, sobrenatural. Que hay un juego sobrenatural bonito. Y hay que ver la película. Hay que ver la película. Hay que ver la película. Mira, si los trailers están hechos para eso, ¿para qué? Para enganchar. Para enganchar, claro. Así que, bueno, le deseamos toda la suerte a este equipo maravilloso. Te ves muy bien. Muchas gracias. Se va a triunfar. Ay, eso. Salud por eso. Gracias a los actores maravillosos. Salud por los actores. Catherine Masseyer, Francisco Pérez Vano y Fran Armstrong. Tuve la fortuna de compartir con ellos. Y este trailer se va a Cannes, señora y señor. Qué buena. Es, digamos, para poder ofrecerlo en la Marche du Film, que es la feria de cine más importante del mundo. A ver si Chilito sale también al mundo. Claro, si logran ahí Lucrecia es para hacer, porque ya está hecha la peli o necesitan la plata. Necesitamos la plata para realizarla. Bacán. Justamente. Así que, ¿es difícil hacer arte en este país autogestionada? Oye, yo me sumo a eso porque estoy ahora trabajando con Jorge Olguín en su nueva película. Ya. Que está hermosa, hermosa. Así que, güey. Viene pronto, que van a ser cuatro capítulos de una serie y la película que es un largometraje y la serie va a ser entre... Pero cuéntanos, cuéntanos más cómo se llama. No sé si puedo contar, no sé si va a llamatar Jorge Olguín, pero es una historia que es una historia real, que pasó a fines de 1800 en Chile, donde hubo un juicio, cuando Chile ya era un estado, no estaba dominado por los españoles, sino que ya era un estado, donde hubo un juicio a los brujos de Chiloé, brujos reales. Ah, la recta provincia. Pero, sí, pero se llama, el libro se llama Los brujos de Chiloé. Sí, pero claro, he pasado en el libro de la recta provincia, tal cual. Y es hermoso, me tengo un personaje que es pequeño, pero es una madre. Olguín siempre tiene historias súper ancestrales, me encanta. Es que es él, es muy bonito el trabajo que le hace. Sí, pues es real. Es brujo real y era como Inquisición, sin que existiera la Inquisición, así que está muy bonito ahí. Qué potente. Está buen éxito. Un éxito para eso también. Bueno, felicitaciones a Olguín también, que tuve la oportunidad de trabajar con él. Sí, porque el negro, po. La primera fue esa, ¿no? La primera película de terror chilena. Sí, sí. Qué buen nombre. Oye, ustedes tienen mucho en común, por supuesto, en sus roles actorales, pero también hoy día se genera una versatilidad en el mundo de la televisión como manera también de abordar esta industria o simplemente como para que ustedes puedan poner al servicio otros atributos. Y en este caso, miren qué guapos se ven en esa foto, Dios mío. No, ¿cómo llegan a la cocina ambos actores? Me lo responden a la vuelta comercial y mientras vayan a prepararme alguna cosa y... Lo que quieras, mi amor. ¿Qué me vas a preparar? ¿Qué te gusta? Me gusta. Me gusta. ¿Pero cuál es tu especialidad? Ya, váyanse a comerciales, por cierto, son sapos. Ah, ¿qué? ¿No, en serio vos? ¿Qué te gusta? Me gusta eso. No te conformes con sobrevivir la maternidad. No. Únete a nuestra increíble membresía, a nuestra tribu primerizas. ¿La has escuchado? Puedes vivir una experiencia única. Junto a mamás que están en la misma sintonía que tú. Conecta con tu interior. Transforma tus desafíos en fortalezas. Y ¿sabes qué? Puedes construir tu bienestar y ser la mejor versión de ti. Todavía estás a tiempo de adquirir tu membresía en www.tribuprimerizas.cl. Recuerda, tribuprimerizas.cl. Porque en Primerizas hacemos de la maternidad nuestra tribu de poder. Nos vemos ahí. Síguenos en nuestro Instagram, arroba primerizas chile. Te invitamos a conocer Do Remi, un nuevo concepto en retail, donde podrás encontrar más de 22 mundos para ti y toda tu familia. Descubre cada uno de ellos. Decoración, vestuario, belleza, juguetería, mascotas, incluso mucho más. Todo lo que necesitas está en Do Remi. Encuéntranos en nuestras cuatro sucursales. Es Mall Plaza Norte, Mall Arauco Maipú, Boulevard La Reina y la tienda en Manquehue Sur. Recuerda, Do Remi. Una tienda para toda la familia. ¡Ay, que se pasa bien en este programa! Estos dos son encantadores. Son geniales. Son lo máximo. Lo han pasado increíble. Espero que usted también, señora, señor, en su hogar. Y ¿sabes qué? Ni me acuerdo en qué estamos. ¿Quién me ha actualizado? ¿Dónde sé? No, dejamos. Iba a cantar Alvarito. En eso estábamos. No. Dejamos una pregunta planteada que tiene que ver con cómo ustedes, los actorazos increíbles que les ha ido increíble, éxito, que tienen, digamos, industria donde desarrollarse en el ámbito actoral, llegan a la cocina o siempre ha sido la cocina algo que es parte de ustedes. Hoy día tú también te dedicas de lleno a eso. Cuéntenos, ¿cómo fue esto? Cachipón no la primera. No, para el cachipón. Suerte, destino, virtud. Sí, pudo. ¡Ah! Ganaste tú. Yo creo que un poco el recorrido es más o menos el mismo porque en algún minuto nos topamos con Felipe también en territorios culinarios. ¿En estos programas, dices tú? No, antes. ¿Ya? Nosotros, por lo menos lo mío parte hace ya muchos años atrás, pero no me había dedicado 100%, siempre era como algo alternativo, un hobby. ¿Pero buscando un negocio o simplemente era una pasión? Ni siquiera, era como el desarrollo de una pasión. Mira. Y era un buen mal pastique también. Sí, pues, también. De hecho, nos encontramos hace mucho tiempo atrás en Cangrejo a Conejo, ¿te acordás? Sí, sí. Que ahí era Conejo a Conejo. No, claro. ¿Ese restaurante existe todavía? No, ya no. No, era de chico, de Cangrejo a Conejo. Claro, bueno, es que ese, además, ese restaurante era de mi mejor amigo. Yo sé. Y ese proyecto, de alguna manera, nosotros estuvimos involucrados. Yo con él, digamos, casi 15 años, digamos, ahí, donde aprendí muchísimo. Y teníamos un proyecto junto después, pero desgraciadamente él falleció de cáncer. Y ahí me di cuenta, digamos, que la vida es corta, así que, por lo tanto, cuando ya vino el detrimento, estoy diciendo el cuento corto, cuando vino el detrimento un poco de las teleseries y la pega en la tele, ¿cachai? Que, qué sé yo, que fue como dos años o tres años antes de la pandemia, yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a la cocina. Y así fue. Eso es el cuento corto. Hasta el día de hoy, llevo seis años dedicado 100% a la cocina. ¿Y es feliz? ¿Te hace feliz? Sí. ¿Te nutre? Mira, es que es interesante la cosa de la felicidad, el concepto de la felicidad. A ver. Tal vez uno no necesariamente puede llegar a ser feliz, pero mi vida tiene sentido. Eso sí. ¿La cocina le da sentido? Ay. ¿Te gustó? Ay, se puso. ¿Tiene sentido? Puedes repetirlo si quieres. No necesariamente soy feliz, pero le da sentido a tu vida. Sí, sí. Creo que eso es más de lo que uno puede esperar de la vida. Absolutamente. ¿Y cómo? ¿Por qué la cocina le da sentido a tu vida? Qué profundo. Porque descubrí algo que estaba muy involucrado en mí desde hace muchos años y que no me había atrevido a desarrollar. ¿Qué significa qué? Cocinar. O sea, que lo que te apasiona, lo que te entrega, lo que le entregas a los demás. ¿Qué es lo que...? Porque no es solo hacer algo rico, supongo. Ay, la cocina implica muchas cosas. Es un acto atávico. Por eso, tiene una connotación tan profunda para ti. Sí, primero que nada es un acto atávico. O sea, va con nosotros desde que nacemos, digamos, en la alimentación. Pero la cocina, propiamente tal, desarrollada en términos incluso antropológicos, siempre tiene que ver con un otro, muchas veces. Entonces, cuando uno cocina, siempre hay un corazón que conquistar de alguna manera. ¿Qué es lo que yo digo? Es así. Pero qué lindo. Entonces, siempre hay una relación con alguien. Es un acto de generosidad, un acto de amor propio, un acto de amor al mundo, al universo. Es muy completo. Yo me siento muy completo cuando cocino. Eso es. Y a uno también. A uno le gusta que le digan, qué rico lo que hiciste. Usted tiene que ver como con un regocijo así. Todo es goce. Un goce. Todo es goce. Qué lindo, porque... Hasta ahora. Es que era como una especie de reality. Si estábamos en Colombia, en pandemia, encerrados, no podíamos salir a la calle. Pero se te veía tan lindo. Yo debería haber ganado, Sebastián. Sí. Ay, no. Cuéntame la trastienda. ¿Se pasa mal en ese reality? No, no se pasa mal. No se pasa mal para nada. Lo que pasa es que yo soy un poquitín... A ver, estaba un poquito competitivo en ese sentido, en la cocina. Ya. Y además era pandemia heavy. Sí. Estábamos en Colombia encerrados en un hotel, no salíamos a ninguna parte, no teníamos fiesta. O sea, cuando nos juntábamos a carretera era como en el hotel abajo, hasta las once y media, porque no se podía meter bulla. Habían algunos que se contagiaban con COVID y los encerraban en el quinto piso. Estaba el Julio Milos, y se estaba... Tú conocías varios de los que estaban en... La Yamila también estaba. La Begoña. La supo. No, en la Chocó, pero estaba en el año anterior. La Pepi Velasco. La Pepi Velasco, la bacana amiga, la Pepi Velasco, linda. Y la cosa es que claro, uno está compitiendo ahí, porque estáis desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, ese es el día largo, 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 largo. Y llegáis chato, y llegáis así como a comer al hotel, que ya después de tres meses la misma comía el hotel, que ya estáis un poquito chato también. Sí, sí. Y a estudiar, porque te toca el otro día cocinar otras cosas, entonces fue un poquito agotador. Pero ahora, ahora ya lo superagradezco, o sea, de verdad, y nunca lo he dicho, a mis amigos y productores de Masterchef, se pasaron. Además que a mí yo no le caía muy bien al curado, excepto Gianni Vance. A ver, a ver, a ver. Gianni Vance quiere lo máximo, pero a los otros curados yo no le caía muy bien. El Rauch y la Fernanda... La Fernanda que está hoy día... No, pero de la Fernanda. De la Fernanda. De la Fernanda. Sí. Ya, y ¿por qué no les caí bien? Porque erís medio pesado nomás, po. No, yo no soy yo, me encontré pesado. Cero, erí. Ay, me voy. Por eso te digo, erí... No, erí súper simpático, o erí muy entrador. ¿Qué pasó? O era la comida, la que no... ¿Qué? No sé, de repente uno engancha con la gente. No le cae, claro. Una cuestión química, poco menos. Y además tiene que ver también, son programas de televisión, los programas de televisión, tiene que ver también, no sé, en este caso, sentía yo, con algunos, con la cantidad de seguidores que tuvieron en Instagram, con... ¿Cachai? Hay como... Favoritismos. Y no sé si favoritismo, pero sí. Sí. Pero ustedes compartían con los chef, ¿no? Sí, claro, y ya vivíamos en el mismo hotel. Ya, perfecto. Excepto Rauch, que era colombiano. Sí, claro. Pero claro, ellos hacían notar su jerarquía un poco también. Sí. Pero tú has sido jurado también, po. Sí, pues yo he sido jurado, sí. ¿Cachai? Que entretenido. Sí. Porque... Pero me duró menos que un candy, pues si duramos una semana y llegó la pandemia, y se acabó, y se acabó, y se acabó, y se acabó, y se acabó el baile. Oye, la hija, que nos mandaron para casa al tiro. Se había olvidado. Y se acabó el goce de sueldo. Fue terrible eso. ¿Para qué? Lo recuerdo como si fuera ayer, y fue terrible porque era una producción inmensa, preciosa, que llevaba muchos años. Martín, ¿sabía? ¿Mamagando, amiga? Pues habían traído de Argentina el programa que lo hacía Tinelia allá. Sí, fue súper ambicioso el proyecto. Duró diez días. Y después se pasó a reflotar, y después ya se cerraron todas las posibilidades de hacer cualquier cosa en televisión. No, tremendo. Oye, necesito pasar un dato antes que me olvide porque... Eso ya. Necesito pasar al baño. Necesito pasar al baño. No. Es que les quiero contar que el día 31 de mayo, 1 de junio y 2 de junio está la Expo Tu Boda Expo Chile, que estoy trabajando ahí, estamos haciendo las actividades de la Expo Boda Tu Boda Chile. Para que vaya todo el mundo, va a estar en el Hotel W, va a estar el de Juan. Pues vamos a hacer el desfile de moda, las activaciones con la gente, todo lo que tenga que ver con novios, novias, gente que se quiere casar. ¡Ay, qué bonito! Gente que se quiera separar, todavía. Todo lo que tenga que ver con los novios y las novias, va a estar ahí metido, así que vayan. Va a estar muy bonito Hotel W. ¿Cómo se llama de nuevo? Se llama Tu Boda Expo Chile. Búsquenla en Instagram como arroba tu boda expo chile y vamos a estar ahí con mis compañeros amigos de la productora y de la fundación. Yo creo en mí que participo como director artístico de la fundación. Vamos a estar creando todo el espectáculo para Tu Boda Expo Chile. Así que lo esperamos ahí. Hotel W, 29 de mayo, 1 de junio y 2 de junio. Maravilloso. ¡Tropísima! Yo podría cantar. La dejo ahí rebotando. ¿En serio? ¡Hablemos! ¡Voy a emisionar por Feliz de Río! ¡Dame un correo! Oye, y Álvaro, ¿tú también tenías ahí un aviso que da? Yo quiero, sí, quiero invitarlos a todos porque va a ser la primera feria gastronómica en Algarrobo. Ya. En la parte de Quintero. ¡En pleno invierno! ¡Wow! Así que todos invitados el 25 y 26 de ahora de mayo para que vayan a la feria. Ahora mismísimo. Está haciendo ahora mismo. Vamos a estar ahí con pizza rica. Vamos a estar ahí. Oye, qué bueno. Y te voy a hacer un poco la competencia porque el 25 también tenemos el Wine Fest en la Florida que están todas. Ah, sí, por sí. ¿Vayan a estar ahí? No voy a poder estar ahí. Por eso ya voy a poder ir. Ah, y vamos a estar también trabajando con los amigos de Wine Fest ahí. Eso fue el día, por Feliz. Oye, va a estar también, perdón. Va a estar el revoche. 25 de mayo. ¿De mayo? ¡Hoy día! 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 Cuéntame la gente en tu ámbito musical, ¿qué ha marcado tu carrera? En lo musical estamos armando, bueno, ahora vamos a ir a trabajar al Teatro Bancagua. ¿Ya? Que está, no sé cuántos años cumple, o merece un espectáculo gitano allá en el Teatro Bancagua. ¡Ay, qué choro! Estoy cantando también con una banda gitana que se llama Foy Curé, que sacamos una versión también del Mournicharicha 2023 con la banda gitana. ¿Está en Spotify? ¡Está en Spotify! Sí, mira, búscala. ¿Cómo se llama? Vamos a sentar acá, vos se ve todo alcalde. ¡Foy Curé! ¿Está muy bien? Hicimos el video y todo con la Cristina Tocco, con la Camila Bancavarra. ¡Ah, qué buena! La Cristina Tocco está en un proyecto de tango también, tanguerísima. Está en un proyecto de tango también, la tanguerísima, tal cual. ¿Y en qué más estamos? ¿Y eso cuándo es? Perdón, el tanguerísimo. ¿El tanguerísimo? Ah, no sé cuándo es. ¿El tanguerísimo? No, 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 eso va a ser ahora en junio. Ah, va a ser en junio. Oye, pero cántate algo. ¿Qué te canto? ¿Tenís karaoke, no? Ya, ¿por qué querés? ¿Tenís tenifo? El, el nuestro, nuestro DJ. ¡Ah! Mira, se está deshaciendo. Ah, pero está... Ah, pero ya va el escenario. Sí, yo voy al escenario. Sí. ¡Vamos, viña! ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer, Feliz? No. ¡Vamos, viña! ¡Ah, pues volvió! Ah, ¿qué quería hacer? Te tengo que decirle... Tú crees que voy a cantar ya sentado. ¿En serio? ¿Qué quería cantar? No, yo canté al lado. Ah, era para ti. ¡No! ¿No era para mí? Yo pensé que el canto de drama tenía todo lindo Después de que me le gustó ¿Cuál es la canción que querés cantar? Voy a cantar ¿Qué te importa que te ame? ¿La cantamos capela? No, vos te pones la pinta ¿Cómo se llama la canción? El amor que ya ha pasado No te puede recordar ¿La voy a cantar capela? ¿En serio? Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Si tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor de que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca Sin piedad Ídolo Ídolo Igual es patético ser groupie en el programa Porque yo tengo otro rol Pero a mí de verdad es un privilegio Poder invitar a personas Que admiro mucho Que existen pocos espacios Artísticos en nuestra televisión Hoy día En los que se puedan mostrar Los talentos de nuestros artistas Y que se puedan conversar Desde el ámbito humano Así que yo estoy muy agradecida Que estén aquí Estoy feliz Vamos a cocinar No Vamos y volvemos Porque les tenemos una sorpresa musical Listo para hacer brillar Cada momento de tu vida Descubre Undurraga Sparking Nuestros espumantes Están diseñados Para añadir Un toque de alegría A cada encuentro Y lo mejor de todo Ahora puedes disfrutar De la experiencia Undurraga Sparking Desde la comodidad de tu casa Visita nuestra tienda online En nuestro Instagram Arroba Undurraga Online Y encuentra tu espumante favorito Con solo unos clics Porque en Undurraga Sparking Creemos en vivir la vida Con una mirada más positiva Sé parte de la experiencia Sparking Con Undurraga Sparking Y por supuesto Después de habernos Revitado de la voz De Felipe Ríos Vuelve a este escenario Inundarse de música Ella es una mujer Romántica De tomo y lomo Una madre extraordinaria Y una mujer Que hemos visto antes En programas De concursos De nuestra Televisión Silena Redibuja La balada Silena Hoy Y está aquí en este escenario Michelle Fincos Este es el escenario B thunder Gracias Gracias. 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 Entendémoslo, nuestro amigo Javier. Nuestro amigo Javier Domínguez. Javier Domínguez que acá estrenó el tremendo estudio. ¿Qué onda, Javier? Cuando íbamos a tu casa era otra cosa, ahora está totísimo. Sí, grupo aparte. Así que la están también, mucha admiración, también eres mamá, así que eso es... Ahora que yo soy, lo entiendo todo, todo y más. Es difícil. Sí, es difícil, así que acá estamos. Así que los invito a escuchar mi nueva canción que se llama Por Mí. Por Mí y además ella es Michelle Philkelstein, está en todas las plataformas. Es mamá, es mujer, lleva harto camino transitado. No digamos cuántos años llevamos guayando, porque si no es peor. Sí, no, mejor. Mejor que no, ¿cierto? No, en verdad, recién salimos, recién estamos despegando, estamos naciendo, renaciendo. Yo creo, este es tu renacer y estamos felices de darte esta posibilidad aquí en este escenario. Pero vamos y volvemos. Después vas a cantar nuevamente. Así que gracias por estar aquí, Michelle Philkelstein. Mira, recorre esos caminos que tanto te gustan con toda la calidez y comodidad de tus botas y botines de Skechers. Mira, por favor, los míos son botines Skechers Sleep-Ins con tecnología manos libres. Imagínate, aquí sin necesidad de agacharme, solo me los pongo, mira, y listo. Complementa tu outfit otoñal con tus botas y botines de Skechers y disfruta de esta temporada otoñal. Encuentra tus favoritas en tiendas Skechers y en Skechers.cl. Skechers Sleep-Ins. Les quiero contar que el Imperio Inca llegó a Santiago con toda su cultura culinaria. Tienen que conocer el mejor restaurante peruano de Santiago. Se llama Inca Mapu y que ahora trae todos los fines de semana los mejores shows, comedia, música, todo en Inca Mapu. Calera de tango, paradero 12, parcela A. Miren qué ricas, qué exquisiteces puede ir a probar en Inca Mapu. Inca Mapu. Qué rico, ¿no? Súper rico. Sí, una cosita bien rica. La comida, vamos a comenzar con este salú, aunque ya hemos hecho demasiados. Un poquito de ginebra sola está bien. No, no se ha agrandado. Agüita. Pero, oye, tú, a mí me encanta tu personalidad porque eres súper irreverente, eres súper así, cara dura. Eres como súper auténtico, loquilla, te hemos visto en miles de facetas. Pero también me encantaría conocer en esta conversación más íntima, ese lado profundo que tiene Felipe. Ese Felipe que, ¿cómo es Felipe en su casa, en su intimidad, en su almohada? Eres silencioso, eres tímido en realidad, porque a veces en su mayor fortaleza está tu mayor debilidad. Soy súper tímido, súper tímido, así como de buena primera, soy súper tímido, tengo que tener mucha confianza. Y para adentro en tus cosas, ¿o no? Sí, soy un gallo que vive solo, que está muy pegado así como entre el computador, la lectura y el Instagram, últimamente rehaciendo la vida. ¿Cómo sigue rehaciendo la vida? ¿Por qué? Sí, porque me alejé, me alejé un rato, me bajó una volada y me fui un año y volví, me fui a vivir a la playa solo. Sí. Y volví ahora como a retomar un poco porque, claro, necesitaba retomar la vida. ¿Y qué volá antisocial? ¿Volá? No, me separé, me separé después de 24, 23 años de pareja, me separé, entonces fue muy fuerte para mí y me fui, tengo una casita en la playa y me fui a ir para allá. A vivir el duelo, a vivir el duelo solo. Sí. Sí. Y a conectarte con la naturaleza, con la silencio. Y conmigo, conmigo, con quererte un poquito más, con respetarte un poquito más, con, no sé, con salir adelante. Bueno, estoy en esa, estoy en proceso, ¿eh? Y no ha sido fácil, pero ahí vamos. Por eso volví, porque, claro, tengo que retomar la vida que yo tenía, que era de amigos, de gente, de actuar, de proyectos, de teatro, de música, de salida, de cine. Es que eso también te ayuda a salir adelante. Sí, por supuesto. Es lo que pasa cuando en los periodos de duelo y de renacimiento, de duelo, entre comillas, que uno puede abandonar. A mí me ha pasado también en otras circunstancias personales que uno dice, ya, pero no voy a ni una reunión, no contesto el teléfono, duermo hasta cualquier hora, no quiero levantarme, la verdad, pero no es sostenible, ¿cachai? O sea, no, es que eso es lo que tú necesitas ahora, sí, pero no puedes seguir viviendo así, ¿cachai? No, para nada, para nada. Y tampoco te saca. Yo me pegué para mi cumpleaños, que fue en marzo, me pegué así como una vuelta de tuerca, me vi unas cartas, me hice una sanación así como energética. Viste, tenemos la velita aquí. Me hice un baño, un baño de café, que me dijeron que era como para cortar energías, qué sé yo. Me empecé a creer un poquito más en, como en cosas que me pudieran servir. Sí, y nada, pues me empecé a conectar con el mundo, empecé a quererme yo un poco y empecé también a aceptar que podría otra persona también quererme. Así es que ahora estoy... Felipe, qué increíble las, las, los cuestionamientos personales de una persona como tú, que uno lo ve pero súper empoderado. Yo jamás pensaría que hay una persona frágil. Sí, completamente. Que hay una persona que no se sabe lo... Te morí, te morí. Lo virtuoso que es, lo amable, adorable que eres. Yo estoy empezando como a... De hecho, una compañera, una actriz también, la que es militante, me dijo una cosa bien bonita, me decía, bueno, tú tenés que volver a tomar tu lugar. Así me lo decía así como con... Yo decía, ¿qué lugar? ¿Quién está bailando? Es que sí, es que el lugar que tú tienes socialmente y de reconocimiento público, por supuesto que te va a enaltecer de nuevo de esa seguridad, pues, es parte de... Sí, pero claro, uno cuando está con períodos, con, no sé, con cimientos más frágiles, claramente andai así como... Oye, ¿y hay algún mea culpa onda? Ponte tú decir, sí, yo la cagué porque me ha pasado en otras conversas con otras personas... No, lo mea culpa, déjáselo a Carlos Pinto. Que la haga lo mea culpa, el día me lo pensaba. Es que yo era egocéntrico, yo era súper pesado y yo ahí... Claramente la pareja, la pareja obviamente que hay cosas, pues, hay cosas de todos lados, pero... Pero no, aquí fue un proceso de pareja. Pero lo bueno de ahora es que, claro, que estoy creyendo de nuevo en el amor. Ay, ay, ay. Estoy creyendo de nuevo que puedo ser un ser querido. Qué bueno. Y estoy muy contento por eso porque, porque claro, tengo... Tiene una sonrisilla. Tengo una persona, una persona que me quiere. Puta, qué bueno. Ay, yo diciendo grabar. Ah, puta, la guía. Vamos a un bar. Somos amigos, no somos amigos. Estamos trabajando, además de estar acá en la feria de no sé qué. Sí, por la expo. Así que tiene que estar... Ya voy para la expo, chiquillo. Está todo bien, ¿eh? Todo bien, el desfile viene luego. Oye, sí, exacto. Ya llega, ya llega. Oye, pero... Hablábamos con Álvaro sobre el concepto de la felicidad. Y como tú nos hablas de un proceso de transición, ¿qué es la felicidad para ti o la buscas o qué estás buscando en este momento? Chuta, y en este momento, a mí, para mí la felicidad en este minuto se traduce a tener un trabajo, a tener trabajo. Volver a conectarte. A volver a conectarme con las cosas que hacía, pero tener trabajo, porque está tan difícil últimamente, ¿eh? Sí, muy. Está tan complicado, sobre todo para, no sé, por nuestro medio de actores, bailarines, cantantes, músicos, no sé. Está tan complicado, entonces como que... Creo que eso, en este minuto, para mí, es lo que me devolvería un poco de seguridad y felicidad. Y si yo estoy seguro, voy a estar un poquito más contento. Que la máquina ya empiece a correr. Claro, empiece a funcionar la máquina. Y empezó a hacer, de hecho, empecé como a, no sé, como a llamar a las energías universales. Está obvio. Y está funcionando, y están saliendo cosas, y estoy trabajando con esta fundación, que son unos compañeros hermosos. Y salió esta serie con el Jorge, esta película. Y bueno, empezarán a salir muchos más proyectos, ¿cachai?, que me empezarán a dejar un poquitito más feliz. ¿Y te abriste al amor primero, o el amor llegó y con eso llegó una seguridad? No sabría contestarte, pero no tengo idea, no tengo idea. En algún minuto conocí a una persona que me empezó a querer, que me empezó a cobijar, que me empezó a soportar, a hacer cariño. Que yo necesitaba mucho respaldo, ¿cachai?, porque estaba muy dolido, muy quebrado, muy frágil. Y eso me empezó a dar también un poquito más de seguridad, y eso te hace una base también. Y uno como que agradece que haya otra persona, a esta edad, ya somos cincuentones ya. Uno agradece que, claro, que te vuelva a tocar la puerta el amor, ¿cachai?, que suena un poquito cliché. Sí, precioso cliché, uno puede renacer una y mil veces, ¿cachai? Y tú ves esta nueva oportunidad como algo que te plantees objetivos, o volviste así como no, ¿cachai? No, todo el rato. ¿Cómo lo ves, este nuevo plan? ¿Me explico? Lo único que quiero es retomar. Tenís visiones, tenís planes. Quiero empezar a dirigir, tengo ideas para hacer, tengo proyectos para hacer, tengo negocios, empecé a jugar los negocios, pero igual tengo negocios para hacer, ¿cachai? Ambiciones, planes, sueños, a ver, cuéntamelos, algunos. Hay harto, hay harto, hay harta cosa. Algo que le falta a Felipe por cumplir, y que a lo mejor ahora es el momento de... Que me falta por cumplir, mucho, pues mucho, porque, ¿cachai? Cuando la gente dice, no, yo ahora ya me siento súper realizado, no tengo nada más por hacer, mentira, uno siempre tiene cosas por hacer. Sí, el ser humano tiene esa capacidad de sobrevivencia, pero también de necesidad absoluta siempre de crecer. Y cuando perdí esa necesidad, es porque, claro, ya no tenís más objetivos, se vuelve fome la vida, pues, yo creo. Se es chata, se vuelve plana, se pone penca. Totalmente, como que hay de estar vivo, vibrante. Exacto, tenés que estar vibrando. Sí. ¿Musicales, entonces? ¿Vale? ¿Televisión? Sí, musicales, hay televisión también. Yo quiero mandar el currículo. Tengo muchas ganas de hacer un musical nuevo. Así es que, pucha, no sé, sea lo que... ¿Quién te auspice a ti de lo...? ¿Qué marcas tenés? Exacto, tenemos Skechers, tenemos Inca Mapu, el... Skechers, Inca Mapu. Tenemos Undurraga Sparkle. Undurraga, por favor, ¿sabes que necesito plata? Tengo un musical a todas rajas. Ay, ¿quién lo escribió? Cuéntame. No, si está escrito ya hace rato, es una... Hagámoslo, dijiste. Repite, repite. Hagámoslo. ¡Bueno! Entonces agarramos, agarramos todo y hacemos un musical nuevo. ¿Cómo se llama nuestro musical? ¿Qué te reímos? Ya. Pero si para eso estamos, para vivir o no, para desarrollar a través de nuestras pasiones, nuestra capacidad de negocio también, porque si no se mide la idea. Y además la cosa colaborativa, que es súper buena siempre. Me encanta. Porque uno siempre piensa, no, yo la voy a hacer, no, así que no. Uno vive en comunidad, hay que colaborar con los proyectos del otro y cada uno aporte desde el lugar que puede. Además en el autogestión. Además en la autogestión, tal cual. Oye, ¿pero retomáis camino desde un escaloncito o estáis como volviendo de cero? Estoy volviendo como súper limpio, así, como más liviano. Es lo que te voy a decir, para mi cumpleaños yo como que hice una cura de varias cosas. Perdón. Y saqué las piedras de mi mochila, pedí perdón a la gente que tenía que pedirle perdón. Hice mis limpiezas espirituales, comillas, porque tampoco soy tan místico, pero me hice así como unas chamánicas cosas raras. Y de ahí para adelante me empezó a cambiar un poco el sentido de la vida, porque claro, porque uno se predispone a otra cosa. Y cuando eso pasa, como que la energía te agarra desde otro lugar. Entonces he estado un poquitito más liviano. ¡Qué lindo! Más liviano, más contento, las cosas han empezado a funcionar. Nada, pues. Recomenzar. Espero seguir por ahí. Recomencemos. ¿Y cómo se llama el musical? ¿Tiene nombre? Sí, pero no podéis decirlo. A ver. ¿Cuál es la historia? ¡Oh, Dios! ¿Esto? ¡Oh, Dios mío! Y también vamos a hacer una bomba que nos ha hecho acá hace mucho rato. Es que es súper importante montar eso en nuestros países. Es un gran musical. Mira, este hombre, si usted no sabe, señora, señor, este hombre ha revolucionado la industria de los musicales en nuestro país, que no existe prácticamente, porque aquí no somos Nueva York. ¡Qué trozo! Siempre hay una crítica social que hacer al arte, pero esa es la realidad. Entonces, muchas veces nos preguntan por nuestra versatilidad, por qué haces tele, oye, ¿por qué es la manera que tenemos de abordar la industria que vivimos también? ¿Por qué autogestionamos proyectos? A todos nos gustaría que nos contraten para hacer todos los musicales todos los días, o teleseries todos los días, tener un súper sueldo, una súper pensión. Sí, yo para el dedo también, o sea, por favor, acá estoy, necesito trabajar, quiero trabajar, humildemente lo digo, necesito trabajo, así es que por favor, cuenten conmigo. Oye. Y tan malo como actor no soy. ¡Ay, eres excelente! Ya, pues, ya, pues, va a dejar de regarte el pate para que el amor propio... en eso no te creo que no te la creas vamos a hacer un salud por ti, por tu talento por tu renacer, por el amor por la vida y por empezar livianito viaje liviano, vivamos liviano aprendamos, esa es la lección que nos deja y tomemos pisco sabor más todavía esto es una conversación sin culpa siempre tenemos mucho que aprender tengo mucho que aprender de ti si quieren el mejor dato para su traslado ya sea desde y hacia el aeropuerto viajes dentro y fuera de Santiago matrimonios y eventos en general Transporte FCP vehículos de primer nivel con un equipo profesional calificado, síguelos en sus redes sociales arroba transporte punto FCP o escríbeles a su email transporte punto FCP arroba gmail punto com rápido, confiable y seguro ay, que hemos disfrutado ya estamos de vuelta por si acaso ¿en serio? ¿en serio? estamos de regreso ¿sabes lo que estaba haciendo? Felipe estaba contándonos su canción sin culpa así que aprovecho de contarle a usted en la casa que hay una lista un playlist de Spotify que se llama sin culpa y que habla de todos los placeres culpables de todos los invitados que hemos tenido en este estudio que ya van más de 1130 y grandes invitados ustedes saben y ustedes también hay, han habido y han pasado por aquí y nos han contado también su gusto musical así que inmediatamente nos vamos a hablar de Abuelito Dime Tú a ver ¿qué significa? ¿qué te quiso decir? que tú eres abuelito soy abuelo tú eres tata soy tata ¿a tus cuántos años? 56 ¿a tus 56 años? sí ¿eres abuelo? mira aquí dice Álvaro Morales compartió su experiencia como abuelo a los 55 años y es una súper es una súper es un súper tema porque hoy día somos papás a esa edad en general somos newly newly claro nuevos las familias se están constituyendo muchísimo más tarde sí, es verdad entonces ¿cómo ha sido esto para ti? contémosle a la gente ¿cómo es ser abuelo tan joven? ay es que casi es indescriptible en palabras primero que nada es un regalo de la vida de mi hija de mi yerno y de lo cual me siento absolutamente conmovido profundamente y puedo decir que puedo morir en paz así así de fuerte puede llegar a ser que increíble eso me lo puedo resumir es que es como que nace una nueva dimensión de ti sí pero es que no tiene que ver contigo tampoco mucho sino que tiene que ver con el hecho de poder disfrutar o sea o tener la posibilidad de poder tocar como la parte más dulce de la vida sí el abuelo maltría es real eso como el postre de la vida en términos culinarios eso dulce que es puro amor es puro amor y tú eres malcriador eres súper malcriador creo que para eso son los abuelos sí y realmente lo sentiste así hay una gran diferencia entre ser papá y ser abuelo sí muy grande muy grande muy grande no porque no te corresponde además tomar la actitud de ser como una persona educadora eso le corresponde a los padres uno solamente puede disfrutar acompañar y yo tuve además la suerte de tener una abuela que fue la única persona incondicional en mi vida entonces y eso me salvó creo que de alguna manera ¿y cómo así que tu abuela te crió? mi abuela no me crió pero sí me dio como las bases emocionales más sólidas de entender digamos que hay algo con alguien en la vida que puede ser incondicional contigo independiente como tú eres eso es muy importante para cualquier ser humano oye el amor de padre es condicionado no sé si es condicionado pero yo creo que tiene unas necesidades distintas el rol de padre implica educar y es un rol muy difícil que nadie te lo enseñe y es un rol además que tiene que ver con una carga social que siempre está manifestándose y en la cual uno siempre desde muchos lugares desde la culpa por ejemplo desde el tratar de hacerlo bien del tratar de no referenciar tu propia historia yo creo que al revés hay mucha autorreferencia de nuestra historia por eso digo todo eso como si a mí fue problemático esto yo voy a querer que él no pero resulta que le voy a inculcar otros dilemas oye ya y así como dije abuelito dime tú y ustedes se rieron de qué estupidez estoy hablando hay una noticia que leí por ahí que tú fuiste infiel ¿cómo es? ¿quién dijo eso? es verdad que sí Felipe Río fue patas negras sin saberlo a tus 18 años esa fue una historia que me tocó vivir ¿un fake news? no yo te tomo la mano yo te estoy sosteniendo gracias hermano yo una vez que tuve una experiencia que me metí con alguien que estaba con otra persona y me hicieron cambiarme de cama porque yo no sabía que estaba con otra persona y llego a esa otra persona a esa cama ay eso te ocurrió en tu vida real en la vida real como una metáfora por una televisión es como que mira te conozco a ti y nos vamos a la cama ya entonces estamos en la cama y tú vas a decir wow sal de mi cama porque me viene mi marido y yo me tengo que ir a la cama al lado y pero y después para decir que que está alojando un amigo en la cama al lado está otro amigo Dios mío ay amigo ay amigo ay amigo ay ya viste este programa debería durar 3 horas fue como coincidencia yo voy a quedar conversando con ellos de esta anécdota porque de verdad que me hubieran dicho antes lo encuentro súper spicy se llevan regalos ketchup se llevan regalos que se llevan esta maravillosa sparking me va a estar feliz le encanta y vamos a por supuesto agradecerle a Felipe Río y a Álvaro Morales esta comida deliciosa que fue sin culpa esta noche esta revisión del arte de la música del baile del amor y por supuesto cerramos este capítulo agradeciéndole a usted y vibrando con la música y la voz suave de Michelle Finkelstein hasta el próximo sábado abren la boca 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 how could you forget ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!